Hola a todos, César Boy aquí y hoy voy a romper mi rutina de hacer residencias de juegos para hacer un video en especial y ese video es sobre el tag de Mortal Kombat El motivo de por qué crearon este tag de Mortal Kombat es para promocionar el arcade con que se celebrará en Viña del Mar en Chile y van a venir invitados especiales como Daniel Pesina que fue el que interpretó a Unicage y a los ninjas, Sub-Zero, Scorpion, Reptile, Smokinub, Saigot y Anthony Márquez conocido por interpretar a Kung Lao en los Mortal Kombat 2 y 3 y como Rafa de Yo no salgo a la calle en Metaglio en su último video creo que es el momento apropiado de que responda algunas preguntas La primera vez que vi Mortal Kombat fue con un amigo de mi hermano vino a casa y trajo su juego de Mortal Kombat 2 para Super Nintendo y una revista de Club Nintendo donde nos explicaban cómo ejecutar los movimientos especiales y los fatalities Cuando lo vi la primera vez quedé muy impresionado no solo porque era muy sangriento sino por los personajes digitalizados eso era algo que no veía antes en el Super Nintendo y el uso de personajes digitalizados le daba mucho realismo en ese entonces la primera vez que jugué en Mortal Kombat fue cuando jugué en Mortal Kombat 2 para el 32X cuando iba a casa de mi tío, él tenía un Sega CDX con un 32X con ese juego siendo su único juego de cartucho y bueno, yo lo jugaba mucho con mi hermano usaba mucho a Sub-Zero porque era el único personaje en donde me sabía la habilidad de congelar a los oponentes y eso era todo lo que sabía en ese entonces no sabía muchos movimientos especiales con los otros personajes bueno, esa es una pregunta complicada porque desde que jugué Mortal Kombat Reboot y el X es muy difícil saber a qué categoría meterlos porque no son juegos así en 3D por completo sino juegos 2.5D y bueno, antes me gustaba Deadly Alliance pero hoy en día ya no me mantiene tan interesado como era hace 15 años y eso de que lo jugaba mucho cuando estaba secundaria y en cuanto a mi Mortal Kombat favorito de 2D es obviamente Mortal Kombat 2 el cual es el juego más fino de los Mortal Kombat Retro mejorando así los sprites y agregando más fatalities además de babalities y friendships mi personaje masculino favorito de Mortal Kombat es Kung Lao cuando vi en Mortal Kombat 2 Debuts él tenía el Fatality más sangriento el que usaba su sombrero para partir a sus oponentes en 2 y cuando jugué en Mortal Kombat 9 tomaron así su Fatality y lo llevaron a un nuevo nivel usándolo así como cierra para agarrar al oponente de las piernas y partirlo en 2 y bueno, además de que él es un personaje en el que puede ejecutar fácilmente los combos y en cuanto a personaje femenino favorito de Mortal Kombat yo voy con Jackie Briggs de Mortal Kombat X la hija de Jax quien es de bueno al igual que su padre ella usa así sus brazos cibernéticos no es así de prótesis como su padre sino así como armas puede usar escopetas dentro de sus brazos y me recuerda mucho a Jan Sharlong de la caricatura de Ruby además de que tiene movimientos fáciles de ejecutar el personaje de Mortal Kombat que más odio no es Mo Kang ni Striker son 2 uno es Liu Kang de Mortal Kombat Deception si ustedes recuerdan en Death and Alliance él muere y en Deception él vuelve a aparecer pero como zombie lo cual se me hizo un poco extraño sin contarle que tenían que determinar el modo combo para desbloquearlo excepto en el puerto de Playstation Portátil donde él ya está disponible la primera vez que lo juegan y en el otro es Dramin de Death and Alliance el diseño se me hace muy este falta de originalidad solo con verlo se me hace un poco vacío usando una máscara puro músculo y su garrote como arma principal y sé lo que tienen en mente que muchos dicen que M.I.R. es peor pero al menos M.I.R. fue creado como personaje de chiste principalmente como un personaje secreto en Mortal Kombat 4 a través de un hack y este Dramin es diferente es un personaje muy serio sin contarle que su fatality es difícil de ejecutar con el resto y no es así tan interesante comparado con los otros peleadores el momento más frustrante de Mortal Kombat fue cuando jugué Mortal Kombat 2 solo la primera vez la inteligencia artificial de los oponentes era muy agresiva hasta que ocultaron un fatalictín en la primera pelea con el nivel de puente en el que me tiraban al ácido además de que tenía límite de créditos y bueno yo no he avanzado hasta Shao Kahn incluso hoy en día la decepción que tuve son dos cosas uno es Mortal Kombat Gold que iba a salir para el Dreamcast como juego de lanzamiento al principio estaba interesante era con una versión actualizada de Mortal Kombat 4 que incluiría más personajes y más escenarios pero cuando lo vi me quedé decepcionado porque no cambiaron mucho los gráficos claro que son más pulidos pero siguen teniendo las mismas animaciones piezas del 4 además de que salió con puros fallos lo cual mucha gente que compró el original Mortal Kombat Gold se sintieron decepcionados y Midway terminó relanzando el juego arreglando esos fallos recuerden que eso salió antes de las actualizaciones del juego así que no había más opción más que volver a comprar el juego y saber si es la versión arreglada o la misma versión que tuvieron además de que comparando los gráficos con Soul Calibur que también fue juego de lanzamiento del Dreamcast los gráficos de Gold dejaban mucho que desear y el otro es cuando salió Mortal Kombat contra DC Universe al principio se me hizo un crossover extraño porque era así una franquicia conocida por violencia extrema y por haber provocado polémica combinado con el universo de DC Comics y al parecer Warner tenía miedo de que su propiedad estuviera con Midway y Midway terminó bajándole la violencia de hecho hasta la clasificación del juego fue cambiada a T para poder ser aceptada por la Warner Bros y como resultado los Fatalities los hicieron menos violentos y esas son las decepciones que tuve en los Mortal Kombat de mis escenarios favoritos está el bosque de Mortal Kombat 2 cuando vi ese escenario la primera vez quedé asustado porque los árboles del fondo tenían así caras aterradoras y algunos tenían así animaciones que me dejaban la piel de gallina y cuando lo volvieron a poner en Mortal Kombat 9 ya no tenían así este ya no es lo mismo comparado con el 2 porque los árboles parecían más animatónicos de Disneyland sacados de la mansión embrujada y el otro es la guarida de Goro de Mortal Kombat 1 los ojos que aparecían en el fondo y que eran interesantes detalles además de los esqueletos colgando en las paredes lo más que he visto en relación a Mortal Kombat es cuando sacaron la gira mundial de Mortal Kombat yo no tenía idea de que eso existía incluso mucho después y eso de la idea de sacar giras en base a cualquier fanquicia se ha vuelto como que algo popular en los 90's si ustedes recuerdan la gira de las tortugas ninja y bueno Mortal Kombat no fue la excepción lo cual se me hizo extraño porque Mortal Kombat fue el juego que desató el ESRB y uno de los juegos que desató polémica porque era muy dolento y esa gira era más para atar a niños lo cual se me hizo muy extraño porque no sabía que muchos niños jugaban más Mortal Kombat que adultos si ustedes recuerdan juegos como Call of Duty de que lo jugaban más niños que adultos incluso lo siguen jugando hoy en día y bueno no tuvo así mucha duración y no fue así en todos los Estados Unidos esa gira y que bueno porque si yo no tenía idea de cómo fue que S1 y John Tobias aprobaron esa idea Shao Kahn a diferencia de los otros jefes Shao Kahn es el más brutal él los insulta cada rato además de que sin importar qué movimientos especiales ejecuten no le detienen cuando está ejecutando su movimiento especial su lanza y su mazo pueden hacerles mucho daño y los movimientos que ustedes hagan con espermajes normales no le harán tanto daño a diferencia de los otros oponentes quitándome la nostalgia yo opino que Nether Arms es mejor que Midway no solo porque han estado sacando los mejores juegos de peleas en los últimos tiempos sino porque también han agregado mucho contenido extra como más modalidades de un solo jugador incluyendo un modo historia que vale la pena seguir y que no sé como si estuviera viendo una película de Mortal Kombat bien hecha o una película animada de DC Comics además de que incluyeron personajes invitados en sus últimos juegos como haber traído a Freddy Krueger Jason Voorhees Alien y Depredador en los Mortal Kombat y Scorpion y Sub-Zero y Injustice y sin contar sobre los siguientes personajes extras que se hablarán en el segundo DLC de Injustice 2 que incluirán a Raiden y a Hellboy de Dark Force Comics lo cual me dejó sorprendido porque básicamente meter un personaje de otra editorial de cómics en un juego de peleas de DC se me hace algo inesperado al principio yo jugaba mucho con Sub-Zero de niño porque yo ya había mencionado de que me sabía la habilidad de congelar a los oponentes pero después de haber jugado con Scorpion yo opino que Scorpion es mejor porque él se puede darle transportar de un lado de la pantalla a otro además de su lanza que puede dejar mareados a sus oponentes y claro que no podía olvidar su frase de Entiendo que Ed Boon y John Tobias eran como el dúo fantástico pero yo personalmente pienso que Ed Boon es mejor simplemente porque se ha estado superando en cada última entrega de los juegos de Netherrealm agregando así más contenido mejor historia personajes invitados y más motivos para que los sigan jugando como así desafíos al día y un juego en línea muy bien hecho esto es toda la colección que tengo de Mortal Kombat el juego para Sega Genesis que es la mejor versión porque tiene el código de sangre además de que también tengo Mortal Kombat 9 Mortal Kombat X para Playstation 4 Midway Arcade Research 2 que es el que incluye en Mortal Kombat 2 y 3 además de los Blu-rays de los que tengo son este las dos temporadas de Mortal Kombat de Legado y las películas actuadas de Paul Anderson Mortal Kombat 1 e incluso Annihilation y bueno eso es todo lo que tengo físicamente en Mortal Kombat no tengo así una colección grande algunos de esos juegos los tengo digitalmente así que lo siento y aquí lo tienen las respuestas de las preguntas del tag de Mortal Kombat por parte del compadre Mo y muchas gracias a Rafa si yo no salgo a la calle por taggearme su video y yo a cambio lo voy a taggear además de que incluirán al compadre Mo quien fue el que organizó los del tag de Mortal Kombat recuerden que ellos van a estar en la convención ArcadeCon en Villas de Pared Chile los días 27 y 28 de octubre también van a estar ahí los invitados que son los actores detrás de los originales Mortal Kombat yo por mi parte como siempre me despido aquí se se fue desconectándose